Na 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 J2 el auténtico Mi amor tengo algo que decirte, tengo algo que confesarte Tu eres mi sueño hecho realidad y prometo amarte mi amor hasta el final Mi amor tengo algo que decirte, tengo algo que confesarte Tu eres mi sueño hecho realidad y prometo amarte mi amor hasta el final Amor, amor, I promise to love you forever na na I promise to love you forever na na Ahora lucharé por estar siempre a tu lado, de mi corazón espero escuches el llamado Tu eres el amor que yo siempre he anhelado, este es el momento que yo siempre he soñado Por algo Dios te puso de nuevo en mi camino, será que a tu lado ese es mi destino Prometo cuidarte y amarte para siempre, prometo cuidarte y amarte para siempre En mi corazón tu eres importante, siempre voy a amarte y nunca voy a dejarte Voy a cuidarte y nunca traicionarte, prometo de tu lado amor nunca alejarme Quiero entrar en tu corazón para llenarlo de mucho, de mucho amor Usted es mi nena mi tentación, te has convertido en mi adicción Mi amor tengo algo que decirte, tengo algo que confesarte Tu eres mi sueño hecho realidad y prometo amarte mi amor hasta el final Mi amor tengo algo que decirte, tengo algo que confesarte Tengo algo que confesarte, tu eres mi sueño hecho realidad y prometo amarte mi amor hasta el final Amor, amor, I promise to love you forever na De ti estoy completamente enamorado, tu beso y tu caricia me tienen hechizado Eres mi bella dama, mi linda cinderella, por la cual mi corazón se desespera Valera, mis segundos, mis minutos y mis horas, tu sabes que por ti nena Yo voy a toa cuando mire las estrellas mami, piensa en mi Porque en cada una de ellas hay un beso para ti Te amo y nunca yo voy a dejarte, eres mi bendición y siempre voy a amarte Mi amor tengo algo que decirte, tengo algo que confesarte Tu eres mi sueño hecho realidad y prometo amarte mi amor hasta el final Mi amor tengo algo que decirte, tengo algo que confesarte Tu eres mi sueño hecho realidad y prometo amarte mi amor hasta el final Amor, amor, I promise to love you forever na I promise to love you forever na JLK Music, JTune el auténtico Ya tu sabes, trabajando con los que saben de música CMI, Kelson Music, JRS en los controles JLK Music, JTU, 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 Gracias.